¡Toyo Pérez contra el mudo! ¡Toyo Pérez contra el mudo! En la parte... Me llamamos a Juan Carlos Herrero. Me pregunto si es la llanta baja, la delantera derecha. Da la impresión de que eso es. Mira cómo se va de frente allá. Para mí eso sí... Te digo una cosa. O algo se rompe la suspensión, pero bien pudo haber sido llanta la causante de este golpe. Muy fuerte el impacto. ...de Toño Pérez cuando lideraba. Bueno, siendo atendido, lo van a subir a ese auto. Al quien hasta hace un par de minutos lideraba esta carrera. Esperemos que esté bien, Toño Pérez, porque sí bajó la malla, pero obviamente lo veíamos solo a los oficiales apurados, aunque va caminando y todo, pero aturdido todavía por el tremendo impacto que se da aquí contra el muro. Alcanzo a ver un poco de humo. Si te das cuenta, quizás cuando aplica frenos, deja una marca, aplicó frenos. Aplicó frenos. Para mí... Para mí ha sido llanta. Sí. Bien puede haber sido la llanta delantera derecha, insisto. A menos que se haya dañado, se haya roto algo, no sé, la suspensión en la dirección. Pero sí aplica frenos antes cuando se da cuenta que ya no puede salvarlo, que se va a impactar. Aquí está el otro derrapado del cual tú hablabas. Este serrero, creo. Este serrero acá. Este trompo que viene haciendo aquí en la parte... en la parte inferior, pasaparto. Ok. Ahora, aquí los beneficiados... El tiempo real, mira, el tiempo real. Uf. Dime. Aquí los beneficiados entonces, Hugo Oliveras, que venía ya en la segunda posición, y ahora el 0-8 de José Luis Ramírez, que se va a quedar en la segunda posición. Ahora, si te das cuenta, antes de impactarse, viendo aquí la reiteración, ya iba arrastrando lo que es la esquina delantera derecha. Eso nos indicaría que sería la llanta entonces. Exacto. Exactamente. Se alcanza a ver. Y ya de alguna manera, Toño, había sentido algo en el auto. Recuerdas cuando José Luis Ramírez lo pasa, como que pierde el momentum en ese espacio, en ese periodo. Después se da cuenta... ...cómo ha quedado la llanta. El guardafango, el sector guardafango, en sí no está del todo mal, pero evidentemente el daño en la suspensión, en el eje, en la flecha delantera derecha. Viste la forma como estaba posicionada esa llanta. Qué pena, ¿no? Tanto Jorge Guedes como Antonio Pérez, que heredaron una posición más en la salida, en la parrilla de salida, deben retirarse anticipadamente. Gracias.